No solo se me dubla en el saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Se casará mi sexual o mi El tratar de olvidarte ¿A qué será? Tu es mi destino No vayas a meterte sin tu pena Si notas que brilla que mis ojos Son solo dos cositas de salta Tu es mi cara saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas que brilla que mis ojos Son solo dos cositas de salta No vayas para saber que ya te marchas ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Woo! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 Más rica si te vayas que me dio porque derreté Si te olvidaste no se entiende el suelo de mí No cuento que te vayas, en ti es lo que pasa Las horas eternas y no te voy a olvidar Contando en los manos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te voy a llegar Más rica si te vayas, en ti es lo que va a pasar Las horas se aceran si tú no estás Te vayas porque entonces no vienes ya O dime que te detiene al regresar ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Si queda vivo y me quieres ver ya Si compras esa, cuando sufrí Si no me quieres me voy a morir, a morir ¡Ey Dios mío! ¡Abrazo! ¡Y esto es la noche que está! ¡Sí! ¿Qué te pasa? Con tu crueldad Si quiera a mí me refiere ya Tengo franqueza Para no sufrir Si no me quieres me voy a morir, a morir ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué mucho! ¡Vaya, bella! ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa!" ¡Vaya! ¡Bueno ti va! ¡Tiva, tiva, 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 tiva! ¡Ahí suavecito, suavecito, muchachos! ¡Bueno! ¡Yo quiero saber dónde están las mujeres solteras de la noche! Apretadito ahí, apretadito Pesadito, pesadito ¿Dónde están los caballeros solteros de la noche? Y yo quiero que le manden una bulla Pero bien fuerte Al señor alcalde A la una, a la dos, a la tres Una bulla bien fuerte Muy bien Buñita, buñita, buñita Buñita Bien fuerte, Diego Y sigue la fiesta Apriétala, apriétala, apriétala ¡Fuey! Te voy a hacer sin ti Te voy a hacer sin mi vida Te voy a hacer sin ti Si ya estoy sin pero No me entras al fuego Te voy a hacer sin ti Te voy a hacer sin ti Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Me llore, me voy a esta vida Me llore, me voy a este mundo Así no salga alegría Y cesa me viola muy profundo Por lo mucho que te quiero Te voy a hacer sin ti Te voy a hacer sin ti Tú siempre eres mi sosiego Y también mi recuerdo lato Te voy a hacer sin ti Te voy a hacer sin ti El abasto para los bailadores Por supuesto que sí Si bien, si bien, si bien ¡Gracias!